Santo Evangelio, martes 6 de enero de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12 Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó por el lugar de nacimiento del Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se informó cuidadosamente de ellos sobre el tiempo en que había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén y les dijo, Id y averigüad todo lo que podáis sobre ese niño, y cuando lo encontréis avisadme, para que vaya yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se marcharon. La estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que fue a posarse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, experimentaron una grandiosísima alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Se pusieron de rodillas y lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Luego regresaron a su país por otro camino, pues les habían dicho en sueños que no volvieran a donde estaba Herodes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23